Conseguido, tenemos otro zumo. ¿Cómo? ¡Échamelo! ¡Femorable! ¡Qué mierda santa! Ha sido castigo divino, ¿eh? Por meterte con el chaval todo el rato. Al final, yo celebrándolo... ¡Mira el chaval que contento en todo el mundo! Nos ha jodido. ¡Hotia, puto loco, alguien indígena! ¡Está cortando la cabeza! ¡Explótale! ¡Explótale un zumo! ¡Explótale! ¡Explótale! ¡Con la cabeza como un ariete! ¡No, no! ¡Con la cabeza como un ariete! ¡Nacho, no! ¡Para! ¡Con la cabeza! ¡Hostia! ¿Quieres explotarle tu zumo para vengarte? Nacho, yo creo que... ¿Tienes otro? Iba a utilizarlo como ariete. Nacho, yo creo que en desagravio por lo que está pasando, el chaval debería explotarte un zumo, ¿eh? ¿Cómo? ¡Va, explótale un zumo! ¡Pero tienes más zumo! ¿Qué te ha vacilado? ¿De qué puto planeta viene? Vale. Vale. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué ha reído, sí? ¡Hárselo! ¿Pues cuántos has traído? ¡Nacho! Yo creo que lo merece, ¿eh? Está todo manchado. Pero si ya... El castigo divino ya le ha llegado. O sea, ya sería redundar, ¿eh? Me manchó. Claro. Te... ¿Tienes mitificar lo que ha... Claro, es que... ¿Te sabe mal? Me sabe mal. Es que ha quedado tan bonito... ¿Te sabe mal lo que me ha pasado? ¿Eh? Que haya corrido por justicia divina es... Claro. Lo que no quieres hacerlo tú a... Claro. Claro, hombre. Sabas buenísimo. Que perdería la magia. Claro, es que ha quedado muy bien. O sea, ¿te parece que yo ahora he sufrido, ¿no? Que he salido perdiendo, ¿no? Pero sería gracioso. Que esto a mí me disgusta, ¿verdad? Eh, te voy a decir... ¡Mírame, mírame! Llevo años revolcándome en el puto fango. Esto para mí es la vida. O sea, no me puedes hundir. En el zumo. Eh, por mucho que me salpiques, no puedes hundir mi puta cara. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Eh, tenté! ¡Yo mismo me lo tiro! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¿No queréis un programa memorable? ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡No, hombre, no! Ahí está. ¡Oh, bicho que se devora a sé mesmo! ¡Oye, mayorcito para humillarme a mí mismo! ¡No te necesito en mi vida! Es que es invencible. Es que no se puede competir con él porque... ¿Puede decir, all right, soy Natio Ferrai? ¡No, no, no! Ahora es el momento, ¿no? ¡Oh, ahora, ahora! ¡All right! ¡All right, soy Natio Ferrai! ¡All right, soy Natio Ferrai! ¡Echale otro! Hostia, hostia, no me ha... Pero explotándolo, explotándolo. Ahora tengo que ir al colegio a recordar a mí. Es que me acabo de acordar, y es que no me da tiempo de pasar por casa. Nacho, explotándolo, explotándolo. ¡Que tengo que ir al colegio a recordar a mí! ¡Explótalo! ¡All right, soy Natio Ferrai! ¡No! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¿Hay víctimas? ¿En la...? ¿Por qué salió? ¡Ha salido pa'cá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la Virgen! ¿Quién es el más...? ¿Quién es el principal damnificado? Igual tú, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Lo siento, que apunté mal. Es que nunca se sabe por dónde va a salir. Siempre por lo de abajo. Gracias, Álex. ¿Qué decías ayer de la masturbación y apuntar? Perdón, ¿eh? Pero a la distancia. Aquí. Aprieto ya. Pero, pero, coge ángulo para allá. Espera, espera, espera. Nacho, pero no, tú tienes que ponerte más aquí. No te va a ir a la boca, ¿eh? ¡Acércalo más! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡El móvil, que es impermeable el móvil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, hombre, no! ¡No, no, no! ¡No tienes el micro! ¡Es impermeable el móvil! ¡Me llegó el móvil! ¡Se va, se va, eh! ¡Me llegó el móvil! ¡Se ha ido, eh! ¡Ay, Dios mío! Hostia, ahora sí que es cefado, ¿eh? Lo siento, te he fallado. Pensaba que el grito sordo lo había yo perfeccionado para acaparar todo tipo de cosas. Y ahora se me ha escapado algo.